Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, estamos con el mazo del suscriptor y hoy nos manda el mazo Manuel González, un mazo que todo el mundo sabía que me encantaba y que quería jugarlo, pero que extrañamente nadie más me ha enviado, no lo entiendo, es el mazo de sátiros, quizás nadie me lo ha mandado porque realmente el mazo es muy malo, o sea, es que es muy malo, parece un mazo delimitado, lleva un montón de cartas super random, realmente el mazo lo que lleva son todos los sátiros que hay a nuestra disposición, prácticamente todos, ¿no? El problema es que los sátiros son realmente mediocres, ¿no? Salvo, lógicamente, la razón de hacer un mazo de sátiros es esta Galia de la Danza Infinita, es el sátiro bueno que hay en Teros, es la razón de jugarlo, del cual solamente le damos dos copias, yo no voy a andar aquí toqueteando mucho el mazo de primeras, vamos a jugarlo tal cual nos lo ha enviado Manuel, obviamente es un mazo gruel rojo-verde porque son las cartas que tenemos a nuestra disposición, pero aquí se nota que a él le faltan las cartas, ¿vale? Se nota que le faltan porque yo creo que Galia, dado que es el comandante de sátiros, debería llevar cuatro copias de ello y luego se ven las tierras, que lleva un terreno aplastador y luego ya pues tierras random, así que Manuel González, no he leído su, o sea, no me acuerdo del correo electrónico porque ya sabéis que, a ver, recibo muchos colegios, voy a buscarlo, voy a buscarlo, venga va. Y así os lo comento si me ponía algo en el correo, algo específico, el tema de los sátiros. Efectivamente, dice aquí, bueno, en cuanto a las tierras no tengo las mejores, así que eso ya lo modificas tú cuando lo pruebes y tal, ¿no? El punto débil son los troncos muy gordos y por eso lleva espirales de lava. Vale, vale, es un poco, o sea, es decir, te pones a leer un poco el mail que te llega de cada uno y ves un poco las razones de que le falta, que le sobra y tal, así que bueno, lo que vamos a hacer es jugarlo una primera vez tal cual, nos lo ha enviado Manuel González, ¿vale? Y luego ya sí, yo haré las modificaciones pertinentes y lo jugaremos un poco mejorado a mi estilo o lo que yo crea más adecuado, ¿no? ¿Qué sátiros lleva? Lleva a todos, básicamente, o sea, no hay mucho que decir. Lleva un par de choques y un par de reclamar al primogénito, Paco estaría contento al ver estas cuatro copias de reclamar al primogénito, es muy buena carta, sinceramente. Es mala contra control, claro, te lo comes con patatas contra control, por eso llevar cuatro copias de esto en un mazo así, simplemente agresivo, sin más, como que no tiene mucho sentido. Lleva cuatro copias de aspirante a la sangre, siempre que sacrificas un permanente le pones un contador más uno más uno, solamente por esta carta mereciera la pena llevar pasaje de leyenda, ¿vale? Que es una tierra que la sacrificas y buscas otra tierra, ahora lo pensaremos. Cuatro celebrante descuidada, esta carta es que es buena de por sí, cuando muere, o sea, por dos es un dos uno y cuando muere, hace dos daños a criatura o Plains Walker, es buena contra mazos de criaturas. Qué pena que no haga dos daños a cualquier objetivo, ya sería muy buena, claro. Se nota que faltan un par de galias, así que ahora las meteremos en la segunda parte. Augurio de la forja es muy buena y además la puedes sacrificar, y esa es la razón de que la lleve para aprovechar a aspirante a la sangre, ¿no? Me gusta mucho este augurio de la forja, augurio de la forja. Es mejor que un gigante aplasta huesos... Ahí anda, es que el gigante aplasta huesos es mucho gigante, el gigante aplasta huesos hace lo mismo, por dos hace dos a cualquier objetivo. Y luego es un cuatro o tres, pagando tres. Está ahí, ¿vale? Pero lo lleva porque lo sacrificas más adelante en la partida y haces crecer a la aspirante a la sangre, ¿no? ¿Qué más? Lleva cuatro copias de jimeta de la estampida, este es uno de los sátiros que hay, lo tienes que meter, o sea, por tres. Es una criatura dos-tres a roya, malísima. Pero si controlas una criatura de fuerza cuatro más, entonces obtiene más uno, más uno está al final del turno, al comienzo del combate. No es terrible, es mala, pero no terrible. Jurguistas irreverentes, lo mismo, es mala, pero no es terrible. Ojalá juguemos contra algún mazo que lleve muchos artefactos y la podamos aprovechar, pero es que es sátiro. ¡Qué feos son los sátiros! Demos gracias, demos gracias a Dios por no ser sátiros. Porque el peor de todos los sátiros es este, señor. ¿Por qué? ¿Qué dibujo es este, por Dios, el de Anax? Anax no es sátiro, ¿vale? Anax es semidiós, ¿vale? Tipo de criatura, semidiós. Es criatura de encantamiento, no es un sátiro, pero cuando muere él u otras criaturas que controlas, pone toques de sátiro. Entonces por eso lleva Anax, de hecho yo metería los cuatro Anax. De hecho este mazo, yo creo que lo suyo sería hacer trampas, meterle los cuatro Anax, los cuatro filoasquas y decir, bueno, es una grul de sátiros cuando realmente es una grul agro, ¿no? Luego lleva protectores del nexo que crecen cuando juegas, bueno, crecen no, te hacen ganar vidas cuando juegas encantamientos, pero por tres es un 1-4, que es muy malo. Pero claro, al menos, como llevas los augurios de la forja, mira, ya tenemos doble motivo para llevar augurio de la forja, así que vamos a dejar los augurios de la forja y no vamos a meter gigantaplastabuses, aunque creo que sería mejor incluso, ¿no? Y luego en el coste 5 tenemos los héroes del deleite, ¿conocéis el chiste del deleite? Bueno, buscadlo por internet. Los héroes del deleite que también ponen sátiros, ¿no? Dice que cuando entra en juego pone un token 1-1 de sátiro, ¿vale? Y luego siempre lanzas un hechizo que les haga objetivo a los héroes del deleite, todas tus criaturas ganan más 1-0, lo cual puede estar guay. Por cierto, reclamar al primogénito tiene una pequeña ventaja, y es que lo puedes tirar sobre tus propias criaturas que tengan coste 3 o menos, las endereza y les da prisa, ¿vale? Eso puede ser útil en algunas situaciones. No le puedes hacer objetivo a los héroes del deleite, de hecho no hay ninguna carta que les pueda hacer objetivo aquí, ¿no? Bueno, les puedes tirar espirales de lava o augurios de la forja para que ganen más 1-0 tus criaturas, que no es ninguna tontería, ojo, tenedlo en cuenta. Vale, luego las tierras que como digo flojean mucho porque lleva portales, tierras escabrosas, o sea, tierras altas escabrosas, tierras que entran en juego giradas, que no aportan demasiada calidad al mazo. Bueno, vamos a probarlo, venga va, juguémoslo. Obviamente lo vamos a jugar en partida casual, o sea, en partido amistosa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Manuel González con sus sátiros. Luego lo modificamos un poquito, mejoramos un poquito la base de maná, mejoramos un poquito las criaturas que lleva, las chispas. Es cierto, dice, ah, es que me juegan bichos gordos y pierdo, pero sí, los pirales de lava. Vale. Por esa regla de tres puedes meter filoscuas, y tus bichos serán más gordos que los del rival. O puedes meter más Anax, o puedes meter emboscada de Domri, que hace que tu bicho obtenga un más 1-1 y haga su daño al oponente. Ahora veremos, ¿no? Incluso vamos a echar un ojo a ver si hay algún sátiro por ahí que no lleve el mazo, que hagamos pasado por alto y que pueda venir bien, ¿no? Eso sí, Magic Arena no se encuentra un oponente, porque si no nos encuentra un oponente, pues ni jugamos ni nada, claro. Vale, por fin, ya era hora. Ya estaba empezando a hacer un... un... un crucigrama, ¿sabes? O sea, como no... me he puesto ahí a jugar. Nos la quedamos. Dependemos de robar una tercera tierra, pero si robamos una tercera tierra la salida es buena. Y si esto fuese un templo, templo grull, ese adivina 1, nos ayudaría bastante a buscar esa tercera tierra, pero bueno, es lo que hay. Al menos, fijaos, los portales los tengo todos con la... estilo de carta chulo, tridimensional este. Recuerdo que esto se pagaba, no sé cuánto valía, yo creo que valía 2.000 de oro. Ahora son muchísimo más cartas las... muchísimo más caras las cartas. Me daban por 2.000 de oro los 5 portales, ¿no? Y ahora te cobran 3.000 de oro por una tierra básica, una Nyxland. Vale, nosotros también salimos con prisa, ¿eh, majete? ¿Qué te crees? Y vamos a ganar vidas con... con los protetores del Nexo, que son muy buenos bloqueadores contra Monorred. Venga, danos tierra. Y tenemos además también la espiral de lava. Nos mató nuestra estrella. Por cierto, eh... Vale. Galia se está jugando en mazos grull, en general. Él va a jugar al gigante. Ah, es un Rakdos, ojo. Es una Rakdos de caballeros, puede ser. O una Rakdos agresiva sin más, podría ser. Vamos a ver. Ataca antes de jugar nada, ¿vale? No he mirado cuántas tierras lleva el mazo. Uh, como lleves 16 tierras o algo así, me voy a enfadar, ¿eh? No sé si ha merecido la pena perder su turno entero en hacer esto, cuando podría haber jugado simplemente el gigante aplasta huesos. Tierra girada. Aunque solo sea por eficiencia en el uso de maná, creo que deberíamos jugar la espiral de lava. Porque si no, si no ya no la vamos a jugar nunca más. Vale, este intercambio no es el fin del mundo para nosotros, realmente. Ya hemos perdido las dos galias que lleva el mazo, ya las hemos perdido. Ahora tenemos que jugar tierra girada. Y como os digo, no sé si es inteligente jugar esto ahora. O esperarnos para matar a ese gigante. Nada, venga, vamos a matar a las criaturas y listo. Matamos ya al caballero de la legión de Ébano, porque yo quiero jugar mis bichos también. Tenemos un par de terceros turnos. Por cierto, esto es encantamiento. Lo cual tiene sinergia con los protectores del nexo. O sea, ojo, este mazo tiene que ir bien contra Monored. ¿Vale? Tiene que ir bien contra Monored, porque... Los protectores del nexo son muy buenos. Uy, esto sí que es un problema, madre mía. Dame una espiral draba, por favor. Venga, bloqueador bueno. Vamos al menos a poder bloquear este campeón ferviente. Y a ganar algunas vidillas. Si tenemos suerte y robamos varias tierras seguidas ahora, podremos hacer algo. Decidió atacar con los dos. Tiene un filo de asco. Tiene un filo de asco, no le importa perder el campeón ferviente. Ah, no tiene filo de asco, entonces ese ataque. Qué raro. Bueno, lo ha hecho pensando que no se iba a engañar o algo así, supongo. Madre mía. No sé qué deciros. Si robamos tierra enderezada, podemos hacer el guerrero de la forja más Anax, ganaríamos cuatro vidas y tendríamos un ataque fuerte con este Anax, pero en ningún caso un ataque ganador. Esto tiene alcance. Voy a comerme el ataque. Ahora sí hace filo de asco y nos mata. Bueno, bueno, bueno. No me parece mal. Nos hemos quedado atascados, ¿eh? Vamos a ver el número de tierras que lleva este mazo. Aunque bueno, a veces llevas 30 tierras y te quedas atascado, ¿no? Y a veces llevas 17 y te robas 8. Eso nunca es significativo. Es porque es aleatorio el robo, entonces te posee cualquier cosa. Vale, voy a hacer lo siguiente. Voy a dejaros, como siempre, en la descripción del vídeo, el mazo de Manuel, ¿vale? Tal cual nos lo mandó. Y ahora vamos a modificar nosotros un poco más a nuestro estilo. Lo que decía, estas tierras van a ir fuera, o lógicamente, las tierras malas. Y lo que vamos a meter son los 4 templos. Y no sé si meterlos, ¿eh? Los templos, pero vamos a meter los templos de momento. Vamos a meter los pasajes de leyenda. Más que nada porque tienen sinergia con el aspirante a la sangre. Y vamos a meter los terrenos aplastadores que faltan, ¿no? Faltan 3 terrenos aplastadores. Vale. No he contado cuántas tierras lleva, pero bueno. Hemos quitado 8. Hemos metido 12. Así que lleva 22 tierras, creo. Que no está mal. Muchas montañas, pocos bosques. Es lógico, casi no lleva nada verde. Aquí el problema es que si llevas 4 templos y 4 pasajes de leyenda, lo vas a pagar caro. Os lo aseguro. Lo que pasa es que los pasajes de leyenda tienen mucha sinergia con esto. Quiero llevar los pasajes de leyenda. Voy a quitar un par de templos que puede ser exagerado. Y un par de montañas. Hasta donde hemos bajado entonces de tierras. 22. ¿Creéis que 22 tierras puede estar bien? A ver, sátiro. Por cierto, el buscador reconoce las tildes. Meted tildes, ¿vale? Esto pone un token 1-1 de sátiro. Lo puedes guardar del cementerio. Qué pena. No es mala del todo, ¿eh? Es que es nuestro único sátiro barato. Vamos a meter los dos anax, por cierto. Que nos faltaban. Lleva solamente dos de estos. Vale. Vale. Mira, en verde. Por dos es un 2-2. Que siempre que no tiras para el cementerio ganas una vida. No está tan mal. Y este tampoco está tan mal. Los dos galias que faltaban. Ojo. Hay algo más de mimbres de lo que yo pensaba para este mazo. Podríamos pasar de los costes 5. Es cierto que no está mal del todo. Pero podríamos hacer una curva de mana mucho más baja. De criaturas pequeñas. ¿Vale? Incluso con estas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a meter todas. Ya habrá tiempo de quitar. Y le metemos filoascua para rematar. Dos cuatro filoascuas y ya está, ¿no? 77 cartas. Al mismo el mazo tiene 77 cartas. Ni más ni menos. Vale. Entonces, siendo inteligentes... Los auguros de la forja nos convencen. Yo creo que sí, ¿no? Como removal. Venga, va. Voy a quitar los choques. Voy a quitar los reclamados primogénitos. Ya van por 73 las tierras. O sea, las cartas que lleva el mazo. Con sus 22 tierras. Correcto. Buena. Buena. No está mal. Quizás esta sea un poquillo peor. Tienes en el juego de encantamientos. Te busca alguna tierra extra. Pero como llevas pocas tierras, pocas veces le vas a sacar partido. Y es un 1-3. Tampoco es muy agresivo. Vale. Nos siguen sobrando nueve cartas. Este bicho quizás sea de lo peor. Por 3-1-2-2. No hay casi artefactos. Los únicos, los tréboles de la buena. Suerte, pero se juegan relativamente poco. Quizás los huevos de las expert de control. Las expert de... Las expert de Doom, vamos, ¿no? Los filooscuos son artefactos, por cierto. Ojo, no está tan mal. Espera, vamos. Ya hemos bajado a 65 cartas. Ah, las espirales de la gallva. Voy a quitar los remuebles de este estilo, ¿vale? Porque mi idea es que tus criaturas sean simplemente más grandes que las del rival. Pues mira, solamente hay que quitar dos más. No me acaban de convencer la astucia del sátiro, ¿eh? Lo que pasa es que tampoco... Tampoco es tan terrible, ¿no? Crea solo un token por uno. Pero luego con las galias, pues son 2-2. Facilitan la posibilidad de jugar as... Filoascuas. Vale. Mira, lo voy a dejar así el mazo. ¿Qué hemos hecho? Yo creo que lo que hemos hecho es rebajar bastante la curva de maná. Y convertirlo en una grula agresiva de Filoascuas, ¿vale? Que tiene la excusa de los sátiros. Obviamente 4 galias, las tiras de esta manera. Ya digo, no sé si va a ser un buen mazo. Yo creo que no. Yo creo que no va a ser un buen mazo. Pero por pegarle... Por dar una vuelta de tuerca, ¿vale? A ver si así... O sea, no creo que vayamos a ganar tampoco así, ¿eh? O sea, es un mazo que ya sabíamos que es un mazo muy mediocre, ¿no? Vamos a probar así. Os dejo también en la descripción del vídeo esta otra versión del mazo un poco pulido, un poco cambiado, ¿no? Podríamos hacer un poco, pues, como la versión que ya da Manuel, pero también... Yo creo que los Filoascuas te pueden dar una posibilidad de ganar alguna partida. Ya no por los sátiros, porque es que los sátiros no pueden ganar por sí mismos. El único sátiro bueno es Galia. Bueno, no está mal, ¿no? Salimos nosotros, además. Y salimos de montaña sátiro. Y tenemos rojo y verde en mano, o sea que no está mal. Es perturbador. La palabra es perturbador. Mira, ya le hemos bajado dos de vida. Y no va a querer bloquear. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que se viene! Es cierto que ahora no tenemos ningún removal para matar su, por ejemplo, compañero de manada de Ahami. Me he quitado los primogénitos, los choques, las espiales de lava. Es una band. Les da más uno, más uno y prisa a los sátiros. ¡Ojo! ¿Sabéis lo que hace esto, no? Esto hace maravillas. Hace... Pega tiros. Pero supongo que es más inteligente... Bueno, podríamos jugar estos dos. Y atacar con todo. Nos bloquearía a Galia, pero le habría pasado un montón de daño. Y perdería el mana para el siguiente turno. Venga, va, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, hagámoslo. Y además tenemos lo de Galia. A ver si nos descartamos la tierra. Perfecto, y robamos dos cartas más. Claro, habilidad de Galia de si atacas con tres, te descartas una carta... ¡No bloquea con nada! Nos ha salido, creo... Una de las mejores manos posibles para este mazo, ¿vale? O sea, hay que ser objetivos. Tendría que haber bloqueado a Galia, ¿vale? O sea, es que... Más uno, más uno a todos los sátiros. Prisa a todos los sátiros. Fijaos si robamos tierra y tenemos otros dos sátiros que van a entrar con prisa a continuación. Ojos de loca. Es una band de encantamientos, ¿vale? No es una band ramp. Yo me pensaba que sería una band ramp que por alguna razón lleva al Seide. Pero no, es una band de encantamientos. No ataca con la al Seide para ganar vidas, lo cual es razonable. La va a guardar para bloquear. Pero cuando vea la que le viene encima... Ahí está el filoasco. ¿Con qué... es que puede tener... Me extenderé mucho, pero puede tener algo de subir unos permanentes a la mano. Pues yo creo que por los loles hay que hacerlo, ¿no? Vamos a ganar con filoasco, ¿no? Bueno, la verdad es que ganamos como queramos. También ganamos con el augurio de la forja. De hecho, somos letales. Voy a no hacerlo para no tener que descartarme filoasco o agurio de la forja a ver qué hace él. Vale, bloquea la gallia. Supongo que aquí va a bloquear al aspirante, pero le siguen pasando seis. Yo no voy a hacer nada. Si él no hace nada, yo no hago nada. Y si hace algo, pues tenemos dos cartas muy buenas. Gana una vida, ¿vale? De la al Seide, es cierto. Ahí estás, amigo, ¿eh? No se ha girado del todo. Le puedo matar en respuesta al al Seide, por ejemplo, con el augurio de la forja. Es que da igual lo que hagamos. Si es que ha perdido igualmente. Venga, vamos a hacer la filoascoa. Ah, este de aquí. Que es el menos valioso de los tokens que tenemos. De las criaturas que tenemos, mejor dicho. Y tenemos diferentes opciones. Podríamos jugar al augurio y haberle matado al al Seide, por ejemplo. O al augurio y a él directamente también le matábamos. Sinceramente, no hacía falta la filoascoa. Ey, pero mola, mola. Nos ha salido la mano perfecta. Vamos a jugar una partida más. Para ver que el mazo es malo. Vamos a jugar una partida más. Para ver que el mazo no es un mazo competitivo, ni mucho menos. Pero nos ha salido la partida perfecta de toda la curvita, las cartas buenas. Lo único que no ha salido bueno es el Anax, ¿no? Pero ha salido la filoascoa, ha salido Galia. Han salido las cartas buenas. Joder, Galia, cuando la tienes en juego, cualquier satiro parece bueno. Hasta el 1-1 por 1 ese malo, ¿no? Que del conjuro. Ha molado sacar una victoria con ese mazo. Aunque solo haya sido una, ha molado bastante. Está tardándome mucho en encontrar... Uh, justo miro el correo por un segundo y que tengo en el correo otro dibujo de camiseta. Guay, madre mía, madre mía. Es que cada vez que veo lo del concurso de las camisetas me volvís loquísimo. O sea, no me puedo creer lo que acabo de ver. No me lo puedo creer. Es que me estáis enviando trabajos profesionales. Me estáis enviando trabajos... Vais a flipar. Cuando veis lo del concurso de las camisetas, el dibujo de las camisetas, es increíble. Es que son trabajos profesionales todos, alucinantes. Este es buenísimo. No voy a decir quién ha enviado. Como los publicaré todos, ya os haré publicidad a todos, ¿vale? Muchas gracias a todos los que lo estéis enviando porque están siendo absolutamente espectaculares. Bueno, volvemos a tener la salida buena. Aprovechémosla. Es verde-blanca, entonces... Es probable que no tenga un removal contra la Galia, al menos a priori, al menos a corto plazo. Una pena que no pueda ganar todo el mundo porque... Trabajos profesionales, os lo juro, ¿eh? Este es impresionante. Bueno, todos son impresionantes. Le matamos esto para no... O sea, sí, vamos a matarlo. Es que nos va... Yo creo que nos va a bloquear. Y ya se ve que es un mazo de encantamientos one more time. Si le matamos la criatura que tiene sinergia con encantamientos... Pues a lo mejor hasta merece la pena, ¿no? El tema. ¡Guau! Estoy... Casi me cae una lacrimita aquí. Estoy impresionado. Este es un problema. Fijaos, 1-1-3 y ya no podemos pasar. Nada, obviamente hay que hacer esto. Vamos. Tierra girada. Atacamos con los dos. Bloquea al 2-2. Le pasan 3. Pero es cierto, lo que decía... Lo que decía el creador del mazo. Que en cuanto le juegan cualquier troncho o cualquier tronco o lo que sea, ya no podías pasar. Y por eso se llama espirales de lava o algo. Una espiral de lava nos vendría bien. O un primogénito también nos vendría bien. Pero bueno, es lo que hay. Ojo que el aspirante de la sangre también hace su trabajo aquí, ¿eh? Si juego otro encantamiento esto, pasa a pegar 3. Si no, el aspirante de la sangre lo puede hacer que no pueda bloquear. Vale, esto no es encantamiento. Vale, si sigue siendo 2-4 y encima ataca. Gracias, bien, bien. Me parece estupendo. Madre mía. Otro augurio. Esto es un buen augurio para nuestra victoria. Le vamos a dejar ya muy justo... Ah, bueno, puedes salvarlo con el Seide, claro, por supuesto. Claro, visto así... Bueno, es lo que hay. Sí, visto así, quizás tendríamos que haber atacado primero y luego habernos guardado esto en la mano. Lo juego a mal yo, sí. No ha sido una buena jugada por mis partes. Y encima sube a 3-3. Ya tenemos dos problemas gordos en mesa. Mal jugado, muy mal jugado por mi parte. 3-3 protección contra el ojo, lógicamente, claro. No vamos a atacar. Lo bueno es que el aspirante de la sangre puede hacer daño a uno de estos, ¿vale? Y que no pueda bloquear. Entonces nos quitamos algo del medio. Vamos a ver con qué continúa el oponente. Vale, nacimiento de Meletis. Buah, ya está, ya no podemos ganar. Bueno, no podemos ganar salvo que, yo qué sé, ya sabéis, hagamos Anax, Filoascua y metamos de 20 con él, ¿no? Entonces ahí ya sí. Que yo creo que es una de las bazas de haber metido los 4 Anax y los 4 Filoascuas, ¿vale? Que te puede dar este tipo de victorias más adelante. Ah, Luz del destino supongo que la aspirante de la sangre es la mejor carta aquí. O a Galia, vamos a verlo. A Galia, vale. No importa porque Galia, como es legendaria, seguramente acabas robando otra y va a ser una carta muerta en mano, ¿no? Vale, el tejido... Madre mía, es que es cierto que no puedes ir puro sin removal contra cosas que hay en metajuego tan tontas como una campeona sepesana, que hay que matarla en cuanto está en juego. Y no la matamos con los auguros de la forja. Quizás habrá que fliparse un poquito menos con este mazo y llevar las espirales de lava. Mientras él se siga girando para atacar, no hay mucho problema tampoco, no es el fin del mundo, como me gusta decir. Más tierras... Se acabó la partida. Sinceramente, ya llegados a este punto... Ya no podemos remontarla, yo creo. Ni con Firboscoa, ni con Anax, ni con nada. Partida perdida. Robemos lo que robemos. Él ya, fíjate lo que tiene ya en mesa. Pone además un 0-4 con el nacimiento de Meletis, tiene un 5-7 en mesa. Tiene encantamientos en manos, seguro, porque... Con la campeona se te sana siempre, que juegas un encantamiento, robas otra carta y se convierte en una locura. Entonces, bueno, claro, ahí que dices... Ah, qué bien habrían venido los primogénitos y las espirales de lava. Y es cierto, ¿vale? Yo he tirado por un camino mucho más agresivo, más arriesgado. Pero que por otro lado también te puede dar victorias muy potentes como la de la partida anterior, ¿no? Venga, sí. No me gana por esto, ¿vale? Pero me gana porque la partida estaba perdida ya. Así que, bueno, yo creo que el mazo, ya digo, en cualquiera de sus dos versiones ha quedado un mazo majete. Un mazo que podría funcionar para pasar el rato y divertirse. Pero de luego no intentéis rankear con él porque está muy por debajo de una grula agresiva o de una menorja agresiva o tal. Los sátiros, de momento, no quieren que sean competitivos y no lo son por mucha galia que tengamos en el metajuego. Así que nada, muchas gracias por haberme enviado el mazo. Muchas gracias a todos por los mazos que me enviáis. Y por los dibujos de las camisetas de celebración de los 10.000 suscriptores. Este fue el dibujo original, el primero que me llegó, el de Manuel Velázquez. A partir de ahí he recibido algunos otros dibujos que intento utilizar en el canal en la medida de lo posible. Ya sea en el Discord, en Facebook, en Twitter, en cualquier red social, en lo que sea. Y bueno, pues nada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Espero que sigáis muy de cerca la serie de mazo del suscriptor. Sé que la seguís porque es la serie que más visualizaciones tiene. Es que subes el vídeo y al cabo de una hora ya tienes 700 visitas el vídeo. Es espectacular. O sea que se nota que gusta mucho y que la gente lo está esperando. Porque es que según sale, a las 8 de la tarde todos los días sale, en la primera hora ya se hace 700, 800 visualizaciones. La gente lo está esperando con muchas ganas. Así que se ve que es un acierto, se ve que funciona, se ve que os gusta. Y yo, sinceramente, me lo paso genial. Es mi sección favorita del canal. Y también lo he comentado últimamente en algún vídeo. Creo que se me nota. Que estoy disfrutando últimamente, creando contenido a lo loco. Bueno, nos vemos, por cierto, voy a ir haciendo spam todo el rato de esto. Pero el fin de semana que viene, domingo por la tarde-noche, haremos en directo aquí en YouTube la retransmisión de los mundiales de Magic. Son en Hawái. Hawái está en la otra punta del planeta. Es decir, no sé el horario, todavía no sé el horario, ¿vale? Ya lo anunciaremos cuando se acerque la fecha, cuando concrete horas y tal, que no estoy seguro. Pero el horario de España a Hawái debe de tener como 12 horas de diferencia. O sea, es que es la otra punta literal del planeta. América os pilla mejor a los que estéis en América, que tendréis 4 o 5 horas, supongo. O 3, 4 o 5 horas, no sé exactamente cuántas, con Hawái. Que es lo habitual para España, con Estados Unidos, ¿vale? Pero al resto de América os viene más o menos, no tan mal como a nosotros. Ya veremos cómo lo hacemos. Bueno, en cualquier caso seguro que nos lo pasamos genial. Y lo voy a hacer sea la hora que sea y dure las horas que dure. Así que lo pasaremos genial juntos. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo vídeo.